Reven, honestamente, ¿qué pasaría en una pelea tú contra el Millor? Yo gano, eh. 100 %. Si mi brazo me permite pelear, no sé hasta qué punto puedo pelear rollo pegar puñetazos ahí de forma… O sea, practicar pegando vidas. ¿Y por qué no lo hacemos, Reven? A mí molaría, la verdad, un combate de boxeo Reven contra el Millor. Sería para mí uno de los grandes eventos del año. Pero yo si me meto en un ring de boxeo, bro, es para hacerlo rollo, como lo hicieron los youtubers estos ingleses. Pay per view… No me voy a pegar por los jajas por un streaming normal. Sois Reven y el Millor. Yo no pagaba por ver esa pelea ni 84 céntimos. O sea, me das aquí de McGregor, rollo… ¿Te has visto un documental de Mayweather y dices no? Yo me pego si me dan panoja. A ver, panoja. Pelea, incluso paga tú por pelear. Si yo sé que voy a hacer un combate de boxeo, yo me pego siete meses o el tiempo que sea con un entrenador travescarreando en mi cuerpo como un loco. Joder, nada me haría más ilusión que te pegases con el Millor. Si voy a hacer eso, pues eso tiene que tener una puta recompensa gorda. ¿Sabes? Por encima, es tiempo que no voy a poder estar haciendo stream. Voy a tener que hacer un montón de mierda. Bueno, pero ¿qué te vas a pelear aquí? ¿Es la velada final de Mike Tyson? A ver, qué peleas con el Millor. No voy a ganar. Ya, ya, ya. Bueno, pero habrá un tiempo límite para prepararte, coño. No vais a estar un año para la pelea. Y luego vais a dar una hostia y vais a poner a llorar encima. Esperad un año para que le pegue una hostia y se caiga el otro, no me jodas. Yo creo que es un mes de preparación a muerte y llegáis con vuestro físico y peleáis, ¿no? Él acepta seguro. Eso a él le da salsilla. Si puedes pelear, lo harías. Dilo aquí delante de toda España. Puede ser. ¿Por las condiciones que valgan la pena? Sí, yo creo que sí. ¿Pero por cuánto quieres pelear tú como McGregor? ¿Por un millón de dólares? 50 le han ofrecido a McGregor. Ya, pero McGregor es McGregor y tú eres Reven que juega al TFT, ¿sabes? Bueno. Reven, ¿sabes que serías probablemente el héroe de toda la comunidad? Y si pierdes, el fraude. Literal, eh. Si pierdo sería el momento más triste de mi vida. ¿Cómo te llamarías? ¿El potro de Girona? Reven, bro. Ya no necesito otro nombre. Reven la venganza pino. Me mola, eh. Joder, Reven. Hay que hacer eso, tío, como sea, eh. Necesitamos más personas para completar la velada. Necesitamos un Ander contra Stannix. Barbecue contra… No sé, tío. Yo veo un Reven versus el Millor. Y él se anima también casi 100%. Pero claro, eso hay que hacerlo bien y bien épico y hay que hacerlo. Si hacemos eso, tiene que ser increíble. Porque si no, es literal un combate de 10 minutos. Tiene que ser un evento con un show, con un de todo, que venga incluso alguien ahí a tocar la guitarra, ¿sabes? ¿Quién coño va a ir a tocar la guitarra porque es el Millor y tú, Reven, tío? Es tonto, que es un evento increíble, tío. El que se viene a tocar una guitarra, el combate principal es Willyrex contra Stax, ¿sabes? Ahí sí que se viene Rihanna a cantar, si eso pasa. Pero el Millor y tú… No hace falta que venga Rihanna a cantar. Hay más peña que hace música fuera de tener… Sí, mi primo, no te jode, claro. Puedo ir yo a cantar. ¿Tienes música buena? No, bro. Sí, pero tiene que ser algo que pegue con el evento, Reven. No vas a poner a un colega tuyo a rapear porque sí. ¿Chocas versus quién? Hostia, hostia. Si me han chocas peleando, me muero. ¿Contra quién te pelearías, Ibai? No sé, pero contra quien me pelee lo mato. Ya te lo digo yo. Tú no te atreves a meterte en una pelea así. ¿Contra quién tendrías cojones a pelear? ¿Contra quién tendrías cojones a pelear si tengo una preparación previa? Claro, pero que sea un combate equitativo, ¿sabes? Yo… A mí me gustaría mucho pelear contra Revenant, tío. Ese que hace kickboxing y tal, y Revenant de Golan, le tengo bastante rabia. No es broma que puedo acabar comiéndome su corazón en directo. ¿Te imaginas, tío? Sí, increíble. Nada, pero… Tiene que estar como un poco igualado, ¿no? Como tenga alguien que igualar mi peso, peleo contra una vaca. No, no hablo de peso, hablo también de repercusión, tío y tal. Otro cocho de internet. A ver, chicos, Ibai contra Orslock. O sea, con todos mis respetos, si me preparo dos meses antes contra Orslock, le saco el triple de peso, le meto una hostia que le quito sus memes de Reddit. Y dices, ostia, se tiene que volver a crear otro. Orslock es más contra Ander. Canicron molaría verle pelear, ¿eh? Canicron mate con un cuchillo, ¿eh? A ver, lo de que el peso da igual, chicos, creo que… Pocas peleas habéis visto en vuestra vida. Yo entiendo que digáis lo de no. Si es rápido, te mete una hostia en la mandíbula y te tumba. ¿Orslock puede ganar a Papo? Sí. Papo le mete una hostia a Orslock y podemos estar hablando de que lo ha podido matar. ¿Cuántas fanbis creéis, gente, que puede ganar Reven si tumba el millor? Primero, ¿cuánta gente lo puede ver? Gratis, ¿eh? Lo del pay per view este se ha fumado ocho porros. No, no. Tú, el boxeo es pay per view de toda la puta vida. Sí, los que son buenos, cabrón. Es ser retrasado mental. Pero qué gratis, pero esos son los profesionales. Vosotros sois mierdas. Que no, que no. Que no hace falta pay per view, que puede ser el ring de Domino's Pizza. Reven, tío, no vas a hacer pagar a un tío desde el ATAM, que igual encima ni lo puede ver porque va mal… Un combate de boxeo se hace pay per view y ya está. Es que es así, así funciona el boxeo, tío. No haces un combate de boxeo en Twitch gratis. Hay cierto contenido que se hace de una forma y otro. Se paga el pay per view del boxeo… Con el esfuerzo y todo lo que tiene detrás… Sí. … sale pay per view y se pone a 10 euros. Pero que se paga de la gente profesional. No es de dos mataos que no le interesan a su puta madre. Eso hay que estudiarla, debería verlo bien. Pero, bro, un combate de boxeo no lo haces gratis en Twitch. Un combate de boxeo se hace pay per view, tío. Y se hace una velada grande y ahí toda la peña que se pega se lleva a una parte. Vale, vale, pay per view, vale, vale. No, no, pero me hace gracia que me digan pay per view, en plan… Que sí, que el boxeo es pay per view, pero, gente… Cuando pelea Floyd Mayweather, ¿me entendéis? O sea, a ver… Sí, no es que Floyd Mayweather se ha llevado… Pelea el millor, chicos. Primero, que se atrevan a pegarse. Segundo, que se peguen alguna vez. Pero es cierto que contra el millor estaría igualado. En plan, los dos estamos en la mierda ahora mismo físicamente, ¿sabes? Me dice que te sacan muletas. ¿El millor dice que me sacan muletas? ¿Tú pegas duro, Raúl? Me mato. ¿Sí? Ya no es una cuestión de que el millor tenga pinta de ser bastante descoordinado y… Que no… Que su brazo no llega ni la verdad que el millor. Tweet del millor, a ver. Pero que 20k likes, tío. Este tío es la mayor mierda del marketing. Decidle que borre y que ponga un tuit de verdad si quiere hacer eso. Pongo 20.000 likes por un combate de boxeo. Llega en 30 minutos. Yo perdería 50.000. Incluso debería más. El tuit que puse de under, de rechazándome los docus, llegó a 70.000. ¿Cuántas tendrá que ver? Para que yo me pegue… Mínimo que sea el tuit con más likes de mi puto Twitter, ¿sabes? ¿Cuántos… Pues sí. No sé cuál es el que más likes tiene, pero… Venga, ponlo ahora. 73.000. Le voy a poner 100.000. ¿100.000? Pero, de verdad, te crees Mayweather, tío. De verdad, ya vale, tío. Pero para tener la puta cara el millor tiene un punto. La verdad que es bonito. Lo que me tocan los cojones de los fans del Señor de los Anillos… Es que no se callan… Párate, tío, párate, de verdad. Aparte, me gusta el Señor de los Anillos, tío. Joder, es una realidad, chicos, la verdad. Siento que con todo este combate me puede venir bien a nivel de marca personal. O sea, siento que va a ser bastante interesante. Va a ser un contenido nunca antes hecho, al menos en España y tal. Va a ser un contenido que va a funcionar. La peña tiene muchas ganas de que le peguen cuatro puñetazos al tonto del millor. También hay gente a quien yo no le caigo tan bien. Entonces, también habrá gente que tendrá ganas de que me peguen a mí unos cuantos puñetazos. Entonces, desde luego, va a ser algo único. Va a ser algo especial. A nivel de marca personal me interesa. Pero aparte, algo que me interesa también es… ¿Qué tiene de malo prepararte a muerte para un combate de boxeo? O sea, yo siento que si te haces boxeador profesional y te pegas… Pues quizás 50 partidos de boxeo durante tu vida y te pegan un montón de oses en la cara contra peñas súper buena que está mamadísima y son profesionales infinito… Pues, tío, te acabas quedando medio tonto. Si te pegan muchos sustos en la cabeza puede ser complicado. Pero, bro, vamos a ser sinceros que me voy a pelear contra el millor, ¿sabes? Que este tío tiene pinta de ser más descoordinado que un niño que nació hace tres días, ¿sabes? Y está empezando a caminar. Como mucho me puede pegar algún puñetazo. Pero yo creo que le pegaré yo bastante más a él de lo que él me pueda pegar a mí. Entonces, va a ser worth it. La salud que voy a ganar. Si me pego unos cuantos meses, tryhardeando en cuanto a hacer ejercicio, intentándome ponerme en la mejor forma física posible para este combate. La salud que gano por la salud que puedo llegar a perder por cuatro puñetazos de ese tontito es súper worth it, ¿sabes? ¿Qué quiero decir? O sea, es muy, muy, muy worth it. Lo peor que puede pasar es perder. Confío mucho en mis posibilidades. O sea, confío en que le gano. La verdad, confío muy fuerte. Hay que ver, a ver qué pasa. O sea, realmente los dos somos una mierda. O sea, tanto él como yo tenemos cero noción de artes marciales, ni de técnicas de pelear, ni mierdas. Yo en los deportes soy medio decente, creo que tengo buenos reflejos, soy relativamente ágil. Y aparte de eso, soy muy tryhard, ¿sabes? Tengo ya varias cositas pensadas para hacer que esto me salga bien y funcione. Hoy mismo yo le he dicho al millor, oye, bro, vamos para adelante, en plan, lo hacemos sí o sí. Y me ha dicho, sí, sí, vamos a saco. Y bueno, me ha contado esto. Mira, os voy a poner el audio. Me caí el otro día haciendo snow y creo que me he fisurado dos costillas. Así que puede ser que no pueda entrenar durante dos semanas, algo por el estilo, o tres. Así que lo veo guay, ¿sabes? Hacerlo a tres, cuatro meses, porque dos, yo creo que no le podré meter mucha intensidad al primer mes. Pero sí, vamos a saco. Pero bueno, yo he de chilear unas semanitas, porque estoy hecho caldo, tío. En plan, no puedo ni respirar, prácticamente. Pero, pero a saco. Oye, ¿tenéis un clip de la hostia, por cierto? Porque vamos a practicar el puño, ¿eh? Directo a la costilla. En plan, si es aquí, ¡pam! Practicamos. Lo hablo con el entrenador. O sea, aquí, nada de gilipolleces. Plan, ¿tienes las costillas mal? Ok, voy a por tus costillas. Me suda la polla. O sea, voy a hacer lo que haga falta por ganarte. O sea, que sea legal. Claro, no te voy a meter el dedo en el ojo si el árbitro está mirando. Pero te voy a pegar unos puñetazos en las costillas que más te vale recuperarlas en mi orcito. Ya te lo digo, porque voy a por esas putas costillas. ¡Gracias!